Ahora sí señores, empieza, empieza el pregón, la fiesta 4A Chileta 2024, amenizada por la banda San Mateo de Contumasada, nuestra provincia de Contumasada. El día de hoy amenizará por cuatro días, por cuatro días nuestra fiesta 4A Chileta 2024. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Ahí está señores, la banda San Mateo de Contumasada! ¡Ahí está señores, la banda San Mateo de Contumasada! Gracias por ver el video! ¡Adiós, la banda San Mateo de Contumasada! 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 ¡Gracias! 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 Ahí ha sido la presentación de banda orquesta San Mateo de Contumasa. Y ahora ya se va a dar inicio al pregón, señores. ¡Gracias! 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 ¡El equipo! ¡Vamos por ahí atrás! ¡Vamos por el equipa! ¡Gracias! 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 Ahí están en este campeonato de confraternidad entre colonias chiletanas residentes en Cajamarca, Trujillo, Lima, señores. ¡Gracias! Y luego con nuestro querido distrito de Chilete también jugarán el día de hoy este cuadrangular en la loza deportiva Las Gemelas. ¡Gracias! 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 En breve, señores, va a darse el pregón en esta festividad en honor a Santa Teresita del Niño Jesús en nuestro querido distrito de Chilete. Chilete de Chilete del Niño Jesús en el maíz de nuestro querido distrito del Niño Jesús en el mes de Santa Teresita del Niño Jesús en el mañana. Gracias. 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 Pues ya se va Dariso al pregón, señores. Al pregón. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 と思います. Gracias. Gracias. chiletanas, residentes en la ciudad de Lima, residentes en la ciudad de Trujillo y residentes en la ciudad de Cajamarca. Para quien voy a solicitar un caloroso y fuerte aplauso. Como acto protocolar vamos a dar inicio pues a estas actividades ya de los días centrales festivos en honor a nuestra Santa Patrona Santa Teresita del Niño Jesús. Sin antes tener que pedir permiso a nuestras majestades aquí presentes y con la venia de ellas vamos a empezar. Para esto tenemos primeramente las palabras de nuestro alcalde distrital Doe Tantalean Terán. Fuertísimo los aplausos para él. Buenos días con todos los presentes. Les saludo como presidente del comité de fiesta 2024. Como autoridad, como conciudadano, como un hermano chiletano, quien les da la más cálida y cordial bienvenida a este lindo suelo, a esta linda tierra en la que todos nacimos. sus majestades, comisión de deporte, hermanos residentes en la ciudad de Lima, en la ciudad de Cajamarca, chilete, de Trujillo, bienvenidos a su tierra, a su pueblo, al reencuentro con sus familiares, con sus amigos, a tener que traer a la memoria cuántas vivencias, cuántos recuerdos, cuántas pichangas aquí en esta plataforma las gemelas. Y hoy en esta fiesta patronal hemos creído conveniente reencontrarnos, traer esa vieja costumbre del campeonato de intercolonias en esta fiesta patronal 2024. Y que esto no se pierda, que se continúe en las próximas festividades, en los próximos años. Y que todos los chiletanos que residen fuera de nuestro distrito, por razones de trabajo y de estudio, tengan una fecha especial aquí en su fiesta patronal, en la que siempre han venido con gran alegría, con gran júbilo, por querer reencontrarse con sus familiares, con sus amigos. Y como autoridad y como amigo de todos ustedes, bienvenidos a su pueblo, bienvenidos a su tierra. Buenos días, muchas gracias. Haciendo las palabras entonces pues del presidente de nuestra fiesta patronal, el alcalde Noé Tantaliantera. A continuación vamos a tener también que escuchar las palabras del coordinador general del comité de actividades deportivas, me refiero al profesor Enrique Castillo Noreña. Fuerte los aplausos también para él. Muchas gracias. Buenos días, majestad, alcalde, amigos chiletanos y amigos residentes en Lima, Trujillo, Cajamarca, de Chilete. En primer lugar, gracias por tener esa voluntad de venir y compartir momentos en el cual de sano esparcimiento como es el deporte. Hoy día hemos dado un inicio con ustedes como parte de las colonias de los chiletanos en las diferentes ciudades. El próximo año quizás se anexen más chiletanos residentes en otros lugares. Eso esperamos. Por lo pronto, la Virgen Santa Teresita los tiene acá presentes. Gracias por su salud y también por los que no han venido, hay que pedirle a la Santa Teresita que los guíe y proteja también en cuanto a salud y puedan estar de repente hoy, mañana o el otro año presentes. El deporte es sano y les sugiero que siempre hay un ganador y un perdedor. Pero siempre acá quedan los lazos de amistad, con fraternidad. Por eso es que se ha programado este tipo de actividad, para poder compartir momentos agradables, como ya lo dijo el alcalde. Entonces, les deseo muchos éxitos, gocen de su estadía en su tierra, disfruten y que la Virgen los acompañe siempre en cada momento de su vida. Muchas gracias a todos por su colaboración y hasta el próximo año y disfrutemos de la fiesta. Gracias. Muy bien, fueron las palabras de nuestro coordinador de actividades deportivas. Quiero anunciarles también que en el entretiempo, ustedes saben que el sol es agobiante en nuestro pueblo, vamos a tener que presentar algunos numeritos para variar este campeonato deportivo, con la presencia de números que han preparado las colonias residentes, tanto en Lima, Trujillo, Cajamarca y también la participación por parte de nuestro pueblo, me refiero a nuestro chilete querido. Muchísimas gracias y vamos a proceder al sorteo también, al sorteo respectivo. Y también las fotitos, por favor, no se muevan de su sitio, mis estimados paisanos, para que nuestro alcalde también se tome las fotitos de recuerdo junto a nuestras majestades, para que quede en el recuerdo. También nos anuncia nuestro alcalde que próximamente, iniciando el próximo año, ya tendremos esta famosa plataforma Gemelas, con su techado y convertida ya en un coliseo deportivo para todos nuestros amantes del deporte chiletano. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso. El próximo año, si Dios quiere, tendremos nuestra plataforma echada. Muy bien, a ver, señor alcalde, por favor, con nuestras majestades, para los frutitos del recuerdo, por favor, a ver, con bastante cuidado, allá la caravita está más pequeña, ¿eh? Hola, muy bien, entonces, luego de las respectivas fotitos con las respectivas colonias, se acercan para hacer el sorteo, ya para ver quién juega y quién bajó al primero y quién segundo, ¿sí? Por favor, su capitán o delegado de cada colonia, por favor, se acerca. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!